Dios les bendiga amados hermanos, estamos nuevamente grabando desde nuestro hogar, esperamos que todos estén bien en casa, estamos orando unos por otros, que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga guiando, si llegara el momento que se aburriera otra vez, la iglesia está en la fase número dos, pídanle a Dios por favor ayúdenos ahora, para que Dios nos dirija como hacer los servicios para poder estar separados, es lo que estamos tratando de pensar, pero suplicándole a Dios que nos dirija, acompáñenos hermanos a cantar, si ustedes gusta el canto que vamos a cantar ahorita es a Gloria en lo alto. 19. Amén. 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 Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Gloria en lo alto Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre grande es Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre grande es Bendito sea Dios, sigamos adorando a nuestro Dios Les invitamos a cantar este hermoso canto Abre los cielos Abre los cielos, sobre nosotros Abre los cielos, Señor Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos, Señor Y abre los cielos, sobre nosotros Abre los cielos, Señor Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos, Señor Los árboles del campo se acercan Dios les bendiga, amados hermanos Seguimos adorando a nuestro Dios Acompáñenos a cantar este hermoso canto Abre los cielos Abre los cielos, sobre nosotros Abre los cielos, Señor Dios les bendiga, amados hermanos Abre los cielos, Señor Dios les bendiga, amados hermanos Dios les bendiga, amados hermanos Abre los cielos, Señor Dios les bendiga, amados hermanos 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 Amados hermanos, Señor Dios les bendiga, amados hermanos Ven a nosotros y yo me abrigo, vuélvenos en nuestro cautiverio, haz tu reparente a regresar, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor. Somos tu pueblo, somos tu niña, abre los cielos Señor. Haz tu reparte, haz tu reparte. Haz tu reparte, haz tu reparte. Haz tu reparte, haz tu reparte, haz tu reparte. Mandalayuta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no me voy a decir ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Santo, Santo, Santo Dios todo corazón ¿Quién puede quedar si quiere entrar? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres divino Por siempre y siempre ¿Quién es el Señor? 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 ¡Quién es el Señor! Él es el Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Para hablarte de las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Aquí te damos las gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor